Gente de la contracultura, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión más de Intermedio, el podcast para aquellas personas que creen que las expresiones son para todos. Mi nombre es Diego Estrada y a mi lado, como siempre, como todos los días, todas las veces que nos vemos aquí. ¡Qué maravilla! Estoy al lado de mi confabulado amigo Omar Ramírez. Amigo, ¿cómo estás el día de hoy? Hermanito, mira. Gracias. Hoy estoy de buenas. Hoy estamos de buenas, ¿no? Gracias a que nuestro patrocinador, una vez más, el día de hoy se rifó y nos entregó producto. El día de hoy vamos a estar consumiendo la Jabalí Bok, al menos yo, y el señor Omar va a estar consumiendo la Ultra, la cual es la salvajita, ¿no? Así que muchísimas gracias a Cerveza Jabalí por hacer posible una vez más esta edición de Intermedio y pues vamos a arrancar. Salud hermanito. Salud amigo. El día de hoy, vamos a hacerles completamente sinceros amigos, realmente vamos a ver qué sale, ¿no? Porque nosotros teníamos una idea de qué onda que iba a ser el podcast del día de hoy, hoy vamos a hablar de este libro tan enigmático, de la música, ¿no? Alguna vez leí un tuit que decía, güey, todo lo que está pasando mal en la escena de la música en México, güey, es porque entendieron mal el libro de David Byrne, ¿no? Entonces, íbamos o pretendíamos el día de hoy hablar de ese libro, pero nuestros apretadísimos calendarios, nuestras ajetreadas vidas y... ¿qué más, amigo? ¿Tú qué haces aparte de, uff, emprender, vivir la vida? Aparte de emprender, vivir la vida, pues bueno, compartirles música, estar investigando su música, talentos nuevos de la escena mexa. Se nos atravesaron ciertas circunstancias y no pudimos, como tal, leer el libro, pero, pero, sabemos de qué trata, sabemos de qué va. Más o menos, exacto. Y justamente hoy lo que queremos hablar es eso, invitarlos a leerlo también. Hoy vamos a debrayar un poquito, amigos, hoy vamos a ver qué tan buenos somos improvisando en temas que conocemos, ¿no? Entonces, vamos a tomar la idea que usa David Byrne al principio del libro, que dice que la música se adapta, o la música se compone, o la haces, la compones pensando en el recinto donde la vas a tocar, ¿no? En la sala de concierto. Por ejemplo, la música sinfónica, pues se compone para que las toques en... En la salanesa. En salas, en salas sinfónicas, ¿no? Salas para lo que estás sinfónicas. Y él nos habla, por ejemplo, al principio del libro, que estaba este club, el CBGB, para todos los que son amantes de la música, pues deben conocerlo porque es el... donde nacieron los Ramones, donde nacieron los Talking Heads, donde se presentaron grandes bandas de la escena punk de los setentas en... creo que está en Queens, si no me equivoco, en Queens, Nueva York. Y él decía, básicamente, que era una acústica arquitectónica brutal. Era una acústica que decías, güey, qué pedo, ¿no? O sea, está muy, 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 muy pesada. Y decía que había estudios que envidiaban esa acústica, ¿no? Entonces, que él pensaba o que él, cuando presentó Talking Heads, presentó la música de Talking Heads, decía, güey, pues qué onda, ¿no? O sea, yo cuando la compongo y eso, pues pienso que estoy tocando en el CBGB, ¿no? Entonces, nos explica también un poco de cómo la música de los africanos, que son tambores, que es el estruendo, el aire libre, pues está pensado para que la toques al aire libre, con la comunidad y todo eso, ¿no? Entonces, él toma mucho la idea de que la música se crea dependiendo del espacio donde tú crees tocarla. ¿Cómo ves esa idea? Donde tú crees tocarla y donde tú la escuchas. Va partiendo de ahí, o sea, dice, que desde los primeros reproductores que podían, valga la redundancia, reproducir música, era justamente la radio, ¿no? Y la gente empezaba a componer y escribir y sonar para radio. De ahí se va creciendo, ya se empieza como a grabar y reproducirlo también como en estéreo, discos, todos estos dispositivos y la gente ahora empieza a hacer también la ingeniería de audio, la composición, la manera en cómo grabas, la manera de posicionar los micrófonos, ¿de acuerdo? Y pensando para que la gente cuando lo escuche en la sala de su casa lo escuche bien. ¿Sí me explico con eso? Sí, claro. Justamente va creciendo y de repente el radio ya llega como a los coches y ahora la gente, los productores y los músicos piensan para los coches, ¿no? Y así es como va creciendo y evolucionando la manera de interpretar, de crear y de componer música. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de ingeniería en audio siempre te enseñan pues a microfonear, cómo debes mezclar, ese tipo de cosas. Te dicen, no, pues mezcla en perspectiva del baterista, ¿no? Para que la gente que lo escuche se imagine escuchar el concierto y escuchar, o sea, imaginarse al baterista como tal, porque yo lo veo así, pues yo escucho este lado, veo el platillo a la derecha, yo lo imagino a la derecha, debe sonar a la derecha, ¿no? Entonces, más o menos de ese tipo de cosas habla David Byrne, ¿no? De cómo nosotros nos enfocamos en dónde la vamos a escuchar para hacer esa música. Sí, y a mí se me hace algo bien padre, porque justamente bajo este principio nos ponemos en la actualidad, ¿no? O sea, hoy escuchamos y se compone también como músico para los iPhones, para el MP3, hace unas décadas, ¿no? Los Walkman, toda esta cuestión de dispositivos de reproducción para portátiles de música y componemos ahora, la producción va para ello, las compresiones van para estos dispositivos y se ha estado evolucionando y las compresiones ya no son como antes, por ejemplo, tú antes los discos de justamente 60, 70, ese rock estaban hechos para que tú le subieras el volumen y ahora están todos hechos en una compresión para que todo suene lo mismo, al mismo volumen, sea el género que sea. La famosa Loudness War, ¿no? La guerra del ruido, la guerra de los volúmenes, claro, claro. A mí se me hace muy interesante eso porque justamente David Byrne iba planteando eso desde, bueno, la tesis prácticamente del libro es cómo vamos evolucionando, cómo se va creciendo y lo vemos hasta hoy en día, ¿no? Ahora se crea para plataformas digitales, a veces Spotify, YouTube, ya se crea para ello, se graba para ello. Yo tengo ahí una duda, una pregunta yo creo que interesante abordando nuestra situación actual, la situación actual del mundo, visto de, o sea, tratarlo de enfocar desde la perspectiva de David Byrne, ¿no? Cuando uno hace música y por ejemplo decía, no, pues yo me la imagino para un foro pequeño o un foro grande, pero me la imagino con gente, ¿sabes? No, me imagino componerla, grabarla para gente, pero ahora que básicamente los conciertos llevan un rato extintos, apenas se están reviviendo y todo. ¿Cómo es que los, cómo crees tú que los compositores, los artistas en 2020 y 2021 se pusieran como a pensar o a recrear o componer pensando en que lo iban a escuchar nada más en sus casas, en audífonos, de manera recluida y que no iba a haber conciertos como para que la gente pudiera disfrutar de la música increíble, la ambulancia al día de hoy, ¿eh? Sí, Ciudad de México. Sí, increíble. Pero bueno, ¿cómo te imaginas eso? Ahorita que lo dices, justamente, yo creo que ya te empiezas a olvidar de graves, te empiezas a olvidar de estas, de estas sensaciones que quieres hacer transmitir en la música, porque como dices, ahorita ya todo es para crear que el usuario lo escuche en su sala de concierto, que es su cuarto, que es su casa, al final de cuentas, esa es la sala de concierto. Y ahora, pues, ¿qué estamos viendo? Todo es para streaming. Exacto. Ya ves conciertos y no hay público y la gente toca para, ya toca para cámaras completamente. Exacto. Y ya haces tu nueva sala de concierto, ahora se van a volver tus audífonos en tu cuarto, en tu sala, en tu comedor y ahora se está tendiendo a escribir y componer para ellos, ¿no? Y ¿qué cambia? Que ahora ya todo, todo, todo se produce, si de por sí ya se hacían en tu casa, si ya se, ya todo se hacía en tu, en tu home studio, ahora más se está haciendo, ¿no? Ahora ya se está creando todo desde ahí y ya está, ya estamos partiendo a que nuestra sala de concierto se está transformando justamente en tu, en tu sala y que tu estudio se está transformando en tu cuarto al cien por ciento. Exacto, si no, yo creo que ahora los músicos adaptan su casa, adaptan lo que sea para tratarlo de hacer lo más ameno posible, ¿no? Lo más este reducido, ya la gente, yo creo que ahorita ya no se piensa tanto en grandes, se piensa para las plataformas y va que chuta, ¿no? Ya no, 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 no lo veo así como que. Sí, y algo que dices está bien padre porque es como antes se creabas para que me escucharan diez mil, cien mil, trescientas mil personas, yo creaba o creaban para, para ese público, para esa cantidad y ahora para cuánto están creando, ¿no? O sea. Yo creo que posiblemente hasta para más gente, güey, porque no sabes cómo, o sea, no, pero sin irnos como ahorita en pandemia, hace unos cinco años, pues ya casi la música se estaba haciendo para tocar en bares completamente, en, en, en foros muy reducidos, todo esto de íntimos empezó a, a, a ir encrechendo y también la parte como de acústicos, de repente veías acústicos en todas partes. En todos lados, claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, hace unos cinco años atrás, independientemente de la pandemia, ya uno ya estaba creando para pequeños públicos, para pequeños espacios, en formatos súper transportables. Ok. Porque igual es más barato al final de cuentas. Yo creo que aquí lo que impera entonces sería el minimalismo en ese sentido de la producción, evitar hacer una gran producción, o sea, con lo que tienes hacer lo que, lo que más puedas, ¿no? Y, eh, pues, no, no buscar como que lo, no ser fascineroso, o sea, tratar de ser lo más humilde posible, ¿no? Sí. Yo creo que más o menos la dirección que tú dirías que está tomando la música últimamente. Y viéndolo así en esa retrospectiva, creo que eso también infiere en el género que está de moda, ¿sabes? Ok. Sí. Yo creo que sí, pues, vámonos como los sesenta con el rock de aquí británico, ¿qué eran, no? Todos estos movimientos sociales que existían, para quién estaban tocando. Exacto. La manera de componer era masiva. Vámonos ahorita, ¿qué está pegando? Que es el pop. El pop ahorita es el reggaetón, que es todo esta con... La fusión, la fusión de reggaetón con pop, que hoy en día es lo que está dominando el mundo. Y estás olvidando un poco instrumentos, como la guitarra o cosas por el estilo, y porque va en función de... Exacto. Más a la percusión, ¿no? Más a ver qué onda. A las percusiones, exacto. Sí, justo es interesante la idea que plantea David Byrne, ¿no? Porque, por ejemplo, en política, en ciencias sociales, se habla de justo el contexto, ¿no? Y de todo eso, o sea, de que, por ejemplo, hay filósofos, pensadores que escriben cosas que tú dices, guau, ¿no? ¿Qué onda? Pero siempre te dicen, debes entender el contexto de cuándo estaba viviendo esta persona, ¿no? Por ejemplo, si estaba viviendo en el Renacimiento, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, depende mucho el filósofo y su época, el contexto donde vivía, lo que iba a escribir, lo que iba a plasmar en sus ideas. Entonces, yo creo que puede aplicar a la música. Depende siempre del contexto en el que se haga, ¿no? O sea, siempre... O sea, la música va a estar, pero el contexto de qué se hace, cómo está el artista personalmente, o en general, socialmente, cómo está el ambiente en el que el artista vive y crece y se desarrolla, va a depender mucho la música, ¿no? Por ejemplo, es diferente un artista mexicano que vive lo que es vivir aquí en este país a un artista, ¿no? Lo sé, turco, que son totalmente costumbres diferentes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y ese por ahí, y ese por ese lado, ¿no? Y es como que le da la frescura también a la... Perdón por usar la palabra frescura, pero lo que le da ese diferenciador, esa originalidad a la... A la música. A la música que se crea. Como dices, es un turco que viene aquí a México y empieza a crear música turca para mexicanos. Ya hay algo distinto. Exacto, ya debe haber algo distinto y, claro, depende del contexto, depende de todo, o sea, lo que esté alrededor de esa persona y de esa obra. Y aquí en la tesis que maneja David Byrne es justamente que el contexto se le llama la sala de concierto. Y tu sala de concierto aquí serían mexicanos, tú viéndolo como turco. Exacto. O tu sala de concierto sería la televisión de tu sala. El cine, por ejemplo, también se empieza a crear distinto. La sala de concierto se convierte en un cine. Tienes más posibilidades, ¿no? Tienes más posibilidades. A mí lo más romántico fue cuando dijo que la sala de concierto se convirtió en el estilo de tu coche, tus audífonos. Y ya era guau, ¿no? Porque empezabas como a panear, ya empezabas a hacer estas jugadas de ingeniería. Claro, yo creo que lo que intenta decirnos David Byrne es que la ingeniería en audio va más allá de los tecnicismos, ¿no? Es entender a quién le estás dirigiendo tu música, para entender. O sea, si mi target va en coche, pues hacerlo que cuando vayan en el estereo de su coche sea lo más ameno posible, ¿no? También imaginar, bueno, pues esta persona posiblemente vaya a un concierto, pero pues yo no puedo ir a grandes lugares aún, ¿no? Entonces, ver la manera en cómo yo puedo componer o cómo puedo pensar la música de tal manera que la puedan disfrutar, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí. Está muy interesante. Y te digo, ahorita yo creo, si yo pusiera minimalista, ahorita con pandemia, se está siendo todavía más minimalista. Y hasta cierto punto, por ejemplo, David Byrne dice que también la música cambia. Hay un par de aguas en la música con la llegada del metrónomo. Ok. Porque antes cuando tocabas, pues era como este feeling y todo el mundo tenía que tocar al mismo tiempo para precisamente, que se había parte de una sola toma, para después cuando se grabara, bueno, más bien, que ya no se grabara otro instrumento y que quedara como, que no quedara en sincronía. Ya con la llegada del metrónomo se rompe esto y tú ya puedes grabar instrumentos de manera independiente. Y si de por sí, cuando llegó el metrónomo, los músicos saltaron porque decían, no, ¿cómo es que no voy a tocar con mi compañero y no lo voy a sentir? ¿Qué plástico es? Ahorita por pandemia, la cantidad de músicos que dicen, yo grabé en mi casa aquí en la ciudad y él grabó las baterías allá en Monterrey. O sea, ya está todavía separando más de lo que ya estaba. O sea, ahí ahora es más plástico. Se podría decir, o sea, si decían ya que el metrónomo lo hacía plástico, ahorita es más. No sé cómo verlo. Fíjate, o sea, eso está bien. Eso está interesante, ¿no? Cómo va cambiando conforme al tiempo y las necesidades y las innovaciones tecnológicas, cómo van definiendo, pues, qué es plástico y qué no. O sea, como dices, antes las bandas se metían todas a un mismo estudio, grababan y era el feeling de lo que estaban tocando en el momento. No era impensable grabar por multitrack. No, era una cosa que decías, no puede ser. ¿Cómo es que se graba así? Si yo no puedo ver a mi compañero, sentir a mi compañero y ver lo que está haciendo. Ahora, como dices, hay gente que te presume, no, es que yo grabé aquí en la ciudad y le mandé a alguien que está en otro lado del mundo, otro lado del país, este, a que grabara las baterías y está quedando muy, muy buena la canción. Lo único que mandan es un clic y ya. Exacto, lo único que mandan es un clic y un instrumento que está sincronizado a ese clic y ya de ahí, este, se sale toda la canción, ¿no? Se sale todo. Y así se crea. Así se crea hoy en día, claro. Que antes, no sé, me podía juntar con ellos, creábamos y ya después practicábamos y grabábamos, ¿no? Ajá. Pero ahora no, ahora es crear todo a distancia, es como, oye, te mando mi maqueta, ¿cómo la escuchas? Y toca la batería y luego te la regresa, así la escuché, va, y luego vas mandando propuestas así a distancia. Para mí, en lo particular, se me hace más plástico, así de manera personal, es más plástico crear de esa forma. Sí, claro, o sea, creo yo que la manera en la que estas agrupaciones, estos artistas modernos, ¿no? Podrían tratar de recuperar esa organicidad de, de, pues, de sentarse a componer, ¿no? Sentarse, reunirte con tu, con los músicos y empezar a componer. Y ya después, si vas a grabar a distancia y todo eso, pues, va. Pero ya hubo un acercamiento, ya hubo, ya se armó una canción entre todos, que era básicamente lo que se hacía antes, ¿no? No era de que, no, pues, está este beat y ponle un bajo en estas notas y ya, chingo, no, pues, no. Antes era, este, componer, sentarse a componer y grabarlo. Exacto, la comunicación visual, la comunicación en persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo que, ¿tú crees que esa sería una buena solución para esto que dices que tú lo sientes plástico en tu opinión? Yo creo que sí, o sea, yo creo que cuando termine esto y se vuelva como a juntar músicos para crear, esto, bueno, la música va a ser, va a tener más cuerpo, va a ser más rica. Ok. La voy a disfrutar más. Y te digo, va partiendo de todo lo que David Byrne predecía en su libro respecto a cómo se va creando. No sé cómo va a ser después de que acabe la pandemia. Claro, puede que sea muy diferente porque ya se metió tanto el modelo virtual a nuestras vidas de hacer las cosas a distancia, tomar clases, trabajar, todo a distancia. Incluso podcast a distancia se hace, ¿no? Sí, incluso podcast a distancia. Entonces, yo creo que va a ser un híbrido. O sea, después de la pandemia, va a haber un híbrido. Porque va a haber gente que va a decir, no me había, o sea, no me había puesto a pensar que me era más fácil, por ejemplo, a mí, este, pues no rentar un estudio y más bien que tú te encargues de eso, lo grabes y ya después me pasa a mí las cosas, ¿no? Sí, exacto. Y así evito ese problema. Las colaboraciones entre artistas diferentes son, este, más fáciles, creo yo. Son más fáciles, pero... Sí, pero realmente, o sea, a mí, a mí siempre se me ha hecho raro hacer una colaboración y que no conozcas a la persona en persona, valga la redundancia, no conozcas a esa persona. Sí, eso está bien raro. Y es como, ah, pues, chido, gracias por tu voz y nos ponemos en contacto después. Es que, ¿cómo creas así? O sea, ¿cómo creas así? Yo creo que esto que estoy sintiendo ahorita, que estamos sintiendo ahorita, es lo mismo que sentía la gente con la llegada del metrónomo. ¿Cómo voy a tocar sin ver a mi compañero, sin sentirlo? ¿Cómo voy a componer o hacer música sin ver a mi compañero, no? Sí. Y es que ahorita ya es como, ¿cómo voy a grabar, no? Antes era, ¿cómo voy a grabar? Sí. Ahorita ya es, ¿cómo voy a hacer música? O sea, ya va evolucionando, ¿no? O sea, ya se va haciendo más, más loco. Ya la necesidad de juntarnos ya va, ya va más allá. Ya va mucho más allá. Y está, bueno, a mí eso me... Me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza el pensar, ¿cómo vamos a solucionar esto? Me vuela la cabeza cómo es que hemos pasado de un metrónomo, que ahorita yo, por ejemplo, ya soy un músico que entiende el metrónomo, que sabe que tiene que estar siempre para facilitar tanto problemas de edición, más mezcla y máster, ¿no? Te soluciona todo eso. Exacto. Y también para grabar con otros compañeros. Y sé que no pierde feeling al final. Justo, ¿sabes algo? Un proceso que es interesante que... ¿Cómo se ha modificado en línea? Y a mí ya me tocó vivirlo. La mezcla y el máster, güey. Es la cosa que más podrías hacer en línea, sin duda. O sea, es lo que más se puede. Sí. Pero, güey, o sea, es raro porque yo... Yo les voy a contar una experiencia. Yo hace poco mandé a mezclar y masterizar una canción con un amigo que yo conozco en persona, pero literalmente tiene... ¿Cuánto llevamos de pandemia? Un año, que no lo veo. Y fue como, güey, pues está este pedo, te mando las referencias y me envías la maqueta, ¿no? Sí, sí. El primer borrador. A los dos días, güey, ¿cómo estás? Espero que estés muy chido. Y ya tengo aquí tu borrador. Órale, va. Lo escuché con mi banda y dijimos, ok, vamos a hacer bullet points para ver qué puede cambiar. Ya la escuchamos. Hicimos los bullet points. Fue como, güey, aquí está. Le mandé un watts, güey, estos son los bullets. Me dijo, órale, güey, te lo tengo en otros tres días. Tres días pasaron, me envía la segunda maqueta y es como, aquí está esto, güey. ¿Cómo lo ven? Dije, güey, chido. Incluso él, como ingeniero de mezclas, atrevió a darme una sugerencia sobre el arreglo de la canción, sobre instrumentación. Me dijo, güey, a mí me encantaría que esta guitarra estuviera baja, ¿no? En ese sentido. Pero, güey, es interesante cómo todo fue en línea. Todo fue en WhatsApp, güey. Y, o sea, antes era impensable una mezcla, güey, en WhatsApp, porque tenías que estar tú, así como esta famosa imagen del capítulo de Los Simpsons, que recrea una imagen real de los Beatles, que todos están sentados con cara de, güey, te detesto, porque ya era cuando se llevaban un poquito ya bastante mal. Y todos así viendo a la misma consola y Paul McCartney así sentado, escuchando, viendo. Güey, pues eso era antes un proceso de escuchar la mezcla, escuchar las rolas, ¿no? Y ahora ya ni siquiera eso, güey. Ya lo puedes escuchar todo en línea y sin la necesidad de ir al estudio y sin la necesidad de nada. ¿Y cuánto te ahorra, güey? ¿Cuánto te ahorra? Pero, ¿crees que se pierda algo en ese tipo de modelos? Dímelo tú, ¿sentiste que perdiste algo? Sentí que perdí la comunicación con el ingeniero de decirle, güey, pues haz esto. O sea, la comunicación debe hacer las cosas de inmediato. Sí. Ese es el problema. O sea, yo le digo, güey, aquí están estos bullets, chingón. Pero si yo lo hiciera en presencial, si hubiera hecho esa mezcla en presencial, pues hubiera sido como, ok, aquí está el primer borrador. Y yo sé, ok, a ver, muévele esto, muévele esto, 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 esto. Ok, ya está. Así como la tienes y ya la modificamos ahorita en el estudio, en este ratito contigo, hazme el bounce, ¿no? Que es como se le llama hacer, exportar la canción, ¿no? Para todos nuestros amigos que no ubican estos términos de producción musical, exporta la canción, tengan, ¿no? Y te ahorras uno o dos días de comunicación ahí, güey. Y de máster es hasta lo mismo también, así de aquí está el compre, el compresor, aquí está esto y esto, ahí está. Órale, va. Y ya la tienes, el mismo día. Te pudo ahorrar algo, pero no fuiste a ver a esta persona, ¿no? Entonces, está raro, está muy interesante, amigos, se los recomiendo. Y ya es así como estás ahora creando para estas nuevas generaciones, güey. Exacto, exacto. Sí, sí, está muy interesante. Está muy interesante. Justo ahí de las collabs, fíjate, aplicando al mismo caso, hace poco grabé una collab. Y sí, fue como ver a la persona en Zoom y decirle, a ver, la canción es así, es así, te paso esta maqueta, escúchala, tú vas a cantar en esta parte. Cualquier duda que tengas, mándame un mensaje, armamos un Zoom, lo que sea. A lo de la semana, me envía su colaboración, me dice, aquí están las líneas. Dije, guau. O sea, fue como muy rápido y lo hizo muy bien. Y fue como, guau, ok, ya está, luego te hablo. Y ya, no sé, o sea, sí nos vimos presenciar para ciertos otros requerimientos de esta canción. Pero fue como, güey, qué raro. O sea, no vi a esta persona, no vi nada y todo súper bien. Estuvo muy, muy, muy raro, güey. No sé, amigo, no he tenido yo esa fortuna. Es raro, amigos. O sea, Omar sí tiene razón, es raro. Es muy raro. De trabajar hacia distancia, algo creativo. Creo que lo más que he hecho es como escribir algunos guiones, algunas cosas, letras. Pero creo que no se compara como al tocar un instrumento, güey. Exacto. Porque letras es al final, es charla y es estar ahí diciendo cosas, llamadas y ya no. Pero una canción es cómo sientes el acorde, cómo sientes como la guitarra, cómo sientes las distorsiones. Bueno, yo como guitarrista es todo eso, lo que tiene que ver. Y cómo empalma con la voz o los otros instrumentos con mi instrumento. Sí, fíjate que yo sí lo único que no he hecho, yo creo que no me atrevería a hacerlo. Porque de verdad es, aparte que es una cosa difícil como que los impedimentos técnicos de las plataformas de videollamadas para trabajar audio profesional. O sea, Zoom, sabemos todos que Zoom es terrible para trabajar audio profesional, ¿no? Entonces yo creo que esas limitaciones son las que han hecho que aún mi grupo no se haya como animado a decir, vamos a componer en línea, ¿no? A ver qué onda, tráganse sus ideas y hablamos ahí. ¿Cómo es eso? No, o sea, creo que no. Y hay gente que yo creo que sí lo hace, dice, güey, toca este acorde, así, bim, bim, bim. Sí, sí sale. Yo armo la línea y ya después se ve. No, está súper raro. Sí, no, yo no conocería una banda así. Bueno, no sé, no he conocido a alguien así. Oh, wow. Sí, no, wow, wow. Pero sí, sí, justo debe estar muy raro. Fíjate, vamos a concluir con una pregunta que se me acaba de ocurrir, porque, amigos, todo se nos acaba de ocurrir ahorita. ¿Qué crees que pensara? O yo no sé si David Byrne siga escribiendo, siga activo. Sé que sigue vivo. Sí. O sea, ya es ganancia. Y qué bueno. Qué bueno. Ojalá se mantenga vivo muchos años. Pero, ¿qué crees que esté pasando ahorita por la cabeza de David Byrne, que es una persona que se ha puesto a analizar la música, cómo funciona? Literalmente se llama su libro. Y en todo esto, al ver las interacciones que se dan ahora en línea. Yo creo que, por ejemplo, ¿te acordarás de nuestro primer capítulo de la Sociedad Teledirigida Giovanni Sartori? Ustedes, amigos en casa, se acordarán. Pues era una persona que era muy escéptica al cambio, güey. O sea, era muy de que, güey, el internet sí está muy chido, pero los intelectuales seguiremos leyendo libros, ¿no? Y fue como, ok, sí, Sartori, ándale, chido, sí, sí, ya vete a dormir, ándale. O sea, tómate tu concha, tómate tu café y retírate a dormir. Sí, porque ya, 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 basta, ¿no? Pero yo creo que David Byrne hasta eso entiende, que la música es algo que es tan cambiante, güey. Y todo el libro es así, de hecho. Así, concluyendo, todo el libro es así. El vato siempre va respetando los cambios, los procesos que ha ido viviendo la música. Y siempre lo ha ido abordando de una manera como, pues, esto pasa por esto, justificándolo. Y de una manera muy tranquila y amena, güey. O sea, David Byrne para mí lo hizo de una manera educada. Lo hizo educado, ¿no? A diferencia de nuestro queridísimo amigo Giovanni Sartori. Giovanni Sartori. Entonces, mi pregunta para ti, Omar, sería, ¿qué crees que piense David Byrne de cómo se hace música ahora en línea, en tu computadora, en tu casa? Ya no está como esta calidez o esta tradición que se hizo día al estudio, ir tan cerrada con tu banda, estar ahí, que las ideas fluyan ahí. O ya llegar con ideas y que nada más lleguen a plasmarlas al estudio, los arreglos ahí, que haya la famosa, la figura del productor, del producer, ¿no? Que les dicen, no, pues, mete esto, a ver, a ver, hola, 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 si queda la rola, vámonos a grabar, ¿no? Y ahora lo haces tú en tu computadora, ¿no? O sea, ¿qué crees que pase David? ¿Qué crees que pase por la cabeza de David Byrne? No sé qué pase, la neida, pero yo creo que debe estar ese vato escribiendo la actualización de este libro. ¿Tú crees? Yo creo que sí está haciendo la actualización de este libro, de qué pasó en este 2020, 2021, en esta década, en esta década de los 2020. Yo creo que está escribiendo esa actualización, la está analizando y yo creo que está contento de estarla viviendo todavía. Sí, sí. Estoy seguro que la está experimentando. Estoy de acuerdo contigo, ma. Yo creo que David Byrne es una persona que, él lo dice en su libro, en su prefacio, o sea, la música llegó a mí en mi vida adulta. Nunca pensé vivir de ella, pero lo hizo y no me arrepiento. O sea, todo lo que la música me ha dado, lo que he aprendido de la música, la verdad es que me ha ayudado. Creo yo que, como dices, él está como, debe ser una persona muy estudiosa, muy curiosa y decir, güey, qué raro, ¿no? O sea, esto está loco. No creo que sea de esos viejitos cascarrabias que dicen, no, ya no era como antes en mis tiempos. No, 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 ese güey no es así. Ese güey sí no era así. Se ve que es una persona que sí se adapta mucho al cambio y ha de pensar como, güey, o sea, de estar en su casa, ¿no? No creo que sea como que la persona que salga mucho. No, no, yo que tampoco. Pero hay que ser como una persona que en su casa se queda y dice, güey, qué interesante está ahora ver que chavitos de 18, 19 años, tipo Billie Eilish y su hermano, ¿no? Es el caso más sonado, más popular. Pues hagan música en su casa con un equipo que podrías conseguir fácilmente con un presupuesto medianamente bajo a comparación de los precios que te cobran los grandes estudios, ¿no? Y ganando Grammys. Y ganando Grammys, ¿no? Qué curioso fenómeno de cómo ahora se hace la música en casa y ahora con esto de la pandemia se hace en línea y salen las sesiones en línea, esa de composición en línea, mezclas en línea, ¿no? Que ahora ves estudios, grandes estudios aquí en la Ciudad de México que por la situación de la pandemia dicen, no, pues ahora estamos ofreciendo nuestros servicios de mezcla en línea. Y es como, ok, va, ok, está válido, ¿no? Pero yo creo que David Byrne es una persona que aceptaría todo este cambio. Yo también lo creo. Es una persona que está ávida de aprender qué está pasando ahorita con la industria de la música, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que si se puede ir también ya como concluyendo de mi parte, yo te diría que David Byrne está escribiendo esta actualización y que todos deberíamos terminar de leer este libro. Exacto, sí, vaya que sí. Con Tuchela Jabalí. Sí, exacto, amigos. Y bueno, para todas las personas que nos están viendo ahorita en YouTube, nuestros horribles rostros, que ni siquiera podemos abrir bien los ojos porque el sol nos está pegando, pues se están dando cuenta que estamos aquí en una terraza bastante cómoda en la Ciudad de México. Así que la pasamos bastante bien el día de hoy, querido, querido Omar. Y una vez más, no nos queda más que agradecer a Cerveza Jabalí, que aquí están las tres variedades que hemos probado y hemos disfrutado bastante, ¿no? Vamos a decir, oh, vaya, vaya. Bastante. Y las hemos disfrutado bastante. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a Cerveza Jabalí. Miren, acabada, ¿no? Terminada. La VOC y la salvajita. Así que vayan, síganlos a sus redes sociales, vayan a comprar sus productos y sigan también nuestro contenido, que ahí tenemos un descuentito, ¿no, Omar? Hay un descuento con nuestro código de Blurring. Va a estar apareciendo por aquí. Por acá. Y justamente ustedes pueden pedir sus chelas y les vamos a dar un descuento. Así que, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta versión un poco más corta, más simplificada, intermedio. Nos gustó como platicar de cómo se está dando la música, pero les prometemos, esto sí, nos vamos a poner la camiseta y les vamos a prometer que para la siguiente ocasión que nos veamos, vamos a hablar ahora sí 100% del libro Cómo Funciona la Música de David Byrne y vamos a dar un análisis completo, como lo hemos hecho con Joe Mani Sartori y con Oliver Sacks, de cómo funciona la música en la visión de David Byrne, un libro que es trascendente si quieres ser músico. Y si quieren, como que hablaremos algo en específico, igual que nos manden comentarios. Exacto. Ustedes coméntanos, escríbanos. Y ya de ahí platicamos a detalle de lo que ustedes nos pidan. Exacto. Así que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también estamos en nuestra página web www.blaring.com.mx, donde damos a conocer muchísima música, muchísimos proyectos artísticos, música, arte, cine, de todo, de todo. Váyanse a nutrir a nuestra página y no olviden, por favor, también escuchar intermedio el podcast en todas sus plataformas favoritas como Spotify, Apple Podcasts y todas las demás que deben existir. Así que fue un gusto para mí estar aquí en esta terraza, fumándome todo el smog de mi amada Ciudad de México, junto con mi bello amigo Omar Ramírez. Amigo, estimado, nos estamos viendo, nos estamos viendo. Así que muchísimas gracias, nos despedimos, nos vemos en la siguiente emisión de Intermedio Podcast. Besos, bye. 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 Bye.